¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Joder, está helada. Parecen las afueras de Roma. Mierda. ¿Qué habrá pasado con Altair y Etzio? Será mejor que vaya al escondite ya mismo. Hola, Senu. Hay alguien aquí. Hola. ¿Asesino Desmond? ¿Pero qué hace aquí? ¿No ve que este sitio ya no es seguro? ¿Acaso fracasamos en la misión? Solo volví a retirar unos libros importantes. El resto irá hacia Venecia con Madonna e Isabel ya sabes dónde. Altair dijo que la visitara si surgían problemas en su ausencia. Despacio. ¿Quién eres tú? Soy Sofía. Un hombre de túnica blanca lo dejó aquí. ¿Acaso le dijo quién era ese hombre? No. Pero dijo que pronto se comunicaría con usted. Venga, déjeme ayudarlo. El hombre que me trazo dejó esta ropa aquí. Así es. ¡Gracias! Desde el día de ayer, las calles de Roma se volvieron más peligrosas y no sabemos qué sucedió. Reosa, abuelo. Gracias, Sofía, por todo. Y cuídate. Coño, ¿quién es? Altair, soy yo. Leonardo. Con tantos guardias en la ciudad aún así llegue. Venga ese abrazo amigo mío. Altair, ellos tienen a los guardias de los Borgia bajo su influencia ahora. ¿Cómo sucedió? También tienen el fruto. Entonces los rumores eran ciertos, se los ha visto utilizando el poder del fragmento por las calles. Pero aquí tienes. Los documentos que me pediste. Fueron difíciles de conseguir. Te agradezco Leonardo. De veras son muy importantes. ¿Qué es lo que planeas hacer ahora? ¿Acaso seguirás luchando por la causa? Debo hacerlo Leonardo. O nadie más lo hará. Entonces cuenta conmigo para lo que sea. Cuando quieras. Lo más probable es que me vigilen. ¿Qué harás exactamente ahora? Me mantendré alejado de la hermandad. Por ahora si he de comunicarme será enviando a los mensajeros de la orden a hurtadillas. Entiendo. Es una buena estrategia de evadir a los guardias. Cuídate mucho amigo mío. Roma ya no es la de antes. Buena suerte, Altair. La ciudad es un caos. Terci y en a mi familia no sé por qué. Parece que la hemos liado mal. Lo más rápido será trepar por la puerta a este. Siguiendo el camino llegaré al puerto de Florentino para tomar una barca sin que los guardias me vean. ¿Por qué hay tanto alboroto aquí? ¿Otra víctima? ¿Pero qué le sucede a los guardias de la ciudad? Hay que solucionar esta situación, Cap. ¿Dónde estará Altair? Eh. Tú el de capucha, deberías estar encerrado en la horca. Joder, es un asesino. Matad a ese maldito cabrón ya. Deprisa asesinos. Al ataque. ¿Pero qué cosa? ¿Cómo me encontraron hermanos? Corra señor Ezio, le daremos tiempo. Ya nos contactaremos. Corra. Guaaaaa. Por aquí señor Ezio. Qué confusión. Parece que quieren decirme adiós a las brisas. ¿Qué está sucediendo en la hermandad hermano mío? No podemos seguir aquí en Roma. Debemos irnos señor Ezio. Nuestros enemigos controlan todo ahora con el poder del fragmento. Ya atacaron el escondite en Isla Tiberina. ¿Y Altair y Desmond? ¿Saben adiós de ellos? Desperté el higo en la casa de una mujer desconocida y alguien de nuestra orden al parecer me dejó ahí. No sé de ellos, pero los mensajeros mayores de la orden me ordenaron avisarle que vaya a Monterrey. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué tanto misterio? La hermosa Venecia, esperemos que no seas corrompida también. Bien, el hogar de Madonna Isabel es paso hacia el sur. Ah, pero figlio de putana. Lo siento, llevo prisa. Iré más rápido por los tejados. Pueblo inmundo de Roma, ante cualquier actividad sospechosa, los guardias tienen orden de encerrarlos sin un juicio previo, así lo demanda su rey, limpiaremos la escoria de la sociedad. Ustedes soldados, vengan conmigo. El gran Altair. Jajaja. ¿Cómo no? Anda pasa. Bartolomeo maldito cabrón con suerte, je. Oye, yo me gano mi propia suerte. Tu visita tiene que ver con la situación actual en la ciudad, ¿no? Así es Bartolomeo, es importante. Entonces te escucho. Es aquí. Al parecer el lugar también funciona como burdel como tapadera. Eh, buenas noches. Madonna Isabel se encuentra. Aquí arriba. Madonna Isabel. Eres Desmond, ¿verdad? Así es. Esperaba que vinieras Desmond. Altair le dijo algo. Dejó algún mensaje para mí. Escúchame Desmond. Conociendo a Altair, debe estar planeando alguna estrategia para contraatacar, y si tú no estás del todo informado sobre la situación, es porque él prefiere que sea así. Tampoco sé sobre Esio, espero que se encuentre bien. Pero no creo haber venido hasta aquí solo para que me dijeras esto, ¿qué más necesito saber? Tienes razón, pero acompáñame al despacho, ahí te explicaré todo. Imaginé que vendrías. Zorro. ¿Cómo te va? He estado mejor pero no me sorprendes Altair, mis muchachos me han puesto al tanto de la situación. Ya veo. Debieron haber sido más cautelosos. Miren lo que provocaron. Zorro no vengo a discutir sobre el pasado, juntos debemos asegurar el futuro. Solo te diré que no pondré a mis hombres en peligro en las misiones suicidas de tu hermandad, ellos no son asesinos, son ladrones y espías. Ten por seguro que si los preciso, tendrán la protección de mis hermanos asesinos. Eso espero. ¿Le dirás a ese hoy a Desmond? Me mantendré alejado por ahora. ¿Sigues soltero? No. Altair Laura, Laura Altair. Bartolomeo habla mucho de ti. ¿Ah sí? ¿Y qué cosas dice? Bueno joder volvamos al asunto. Corran por su ciudad. ¿Qué demonios has pedido? Un personal.